Y pasamos a otros temas de interés nacional porque a partir de este lunes 2.300 pescadores del Golfo de Nicoya tendrán prohibido pescar durante los próximos tres meses. Con una ayuda del IMAS de 140.000 colones por mes, 2.300 pescadores del Golfo de Nicoya deberán hacer frente a sus necesidades durante los meses de julio, agosto y septiembre. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura declaró una veda por tres meses para buscar la recuperación de especies en la zona. Eso responde a una medida de ordenamiento pesquero, cuyo fin es proteger los picos de reproducción del camarón blanco y con ello también especies muy importantes desde el punto de vista pesquero que están localizadas en el Golfo de Nicoya. Durante este tiempo tendrán prohibido pescar camarón, corvina, pargo y róbalo, entre otros. El Instituto Mixto de Ayuda Social brindará un subsidio a los pescadores con licencia de la zona. Los ingresos de un pescador mensual pueden ser de 300.000 colones, 350.000, puede haber proporciones, 200.000 colones, 250.000. En realidad la misma compensación de los 140.000 colones por mes, pues no es que tienda a cubrirle la totalidad de las necesidades ni de los ingresos que los pescadores ordinariamente pudieran obtener. De no cumplir con la veda, los pescadores se exponen a recibir desde multas hasta la cancelación de su licencia. El incumplimiento a la veda puede generar tanto sanciones de carácter administrativo, administrativas como denuncias de carácter judicial. En la parte administrativa esas posibilidades de sanción pueden ir desde la posibilidad de una sanción de carácter económica, una especie de multa, hasta la cancelación de la licencia de pesca. Para velar por el cumplimiento la vigilancia estará a cargo de los guardacostas de Senasa y de la fuerza pública. La gente comienza a pulsar la patria.